Good morning, good night, me llaman el Catrín, soy de los equipos de Rancho El Cementerio Los Desalmados, llegué de la Unión Americana a Pusión, Texas. Ya saben que este Catrín cuando se estremece, ellos saben que yo entro a mi paso, si ustedes me ponen atención, cuando yo entro a jugar, entro a mi paso, porque si me meten un chicharrazo, o me meten otra cosa, yo no camino. Pues les mando un saludo cordial hasta allá en su casita, donde se encuentre por la pandemia, pues no me podrán a lo mejor visitar, pero estamos en contacto, conéctate en las redes sociales Rancho El Cementerio, me mandas un like, me mandas un me encanta, un me gusta, porque los desalmados estamos más puestos que nunca.